Ya verás Como tú Algún día llorando Me pedirás verlo Y verás Como yo Que aunque te desigua más Yo El grito de que Dios Sigue asimulándote de mí Con tu vagas de dolor Con más dolor Y cuando llegue el día Perderte las rodillas Me burlaré de ti Se la rematcha de mi amor Así como más eso sufrir Vas a sufrir Aunque me veas llorando Aunque me veas llorando Me quita el que Dios ¡Arriba, arriba! ¡Usted es la mejor! ¡Usted es la mejor! Sigue asimulándote de mí Con tu vagas de ese dolor Con más dolor Y cuando llegue el día Alguien de las rodillas Me burlaré de ti Se la rematcha de mi amor Así como más eso sufrir Vas a sufrir Aunque me veas llorando Aunque me veas llorando Me gritaré que no Sigue asimulándote de mí Mañana suda Mi cremante Sabrás lo que sufrir Tú sigues fierski No me atendi Mañana suda Mi cremante Sabrás lo que sufrir ¡Usted es la mejor! ¡Usted es la mejor!